Un nuevo sismo pone en alerta a la población. Hace unos días, un movimiento telúrico de 4.4 afectó a California, Estados Unidos y hace unos momentos informó que un temblor de magnitud 5 en escala abierta de Reuters acudió en Chile. Según los primeros reportes, no existen daños materiales ni pérdidas humanas que lamentar y también se dio a conocer que el sismo no cumple con las condiciones para generar un tsunami en la zona. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el temblor se sintió a las 18.43 horas. Su epicentro se localizó a 11 kilómetros al noroeste de la Ligua y a 151 kilómetros al norte de Santiago, mientras que el hipocentro se situó a 35 kilómetros de profundidad. Aunque el sismo tuvo una magnitud de 5, en la región metropolitana de Santiago se percibió con una intensidad de 3 en escala Reuters. Por su parte, la Oficina Nacional de Emergencia informó que el temblor se sintió entre las regiones de Coquimbo y Ojibins. Aviso de nuevo boletín de almohadillas tsunami. 5.0 a 34 kilómetros al sede Pichidangui.30-08-2018-1843 Informativo.almoadilla Pichidangui app www.https.com-e1jlc9wim5 Almohadilla Terremoto Almohadilla Sismo Almohadilla Temblor Almohadilla Artquaque Almohadilla Soapic www.twitter.com Barra Smolke Chilealerta Arroba Chilealerta App August 30 2018 El Instituto Sismológico detalló que después del movimiento telúrico se percibieron réplicas entre las magnitudes de 4.2 y 3. Este es el cuarto sismo que se desarrolla en Chile durante esta semana, el último temblor fue la madrugada del 28 de agosto con una escala de 5.4 que sacudió las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso y a este le anteceden dos más de 5 y otro de 5.7. Chile está asentado sobre el cinturón de fuego del Pacífico, el cual es considerado uno de los países más sísmicos del planeta. Con información del debate y los andes, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.